Buenos días familia, hoy vamos a ver cómo vamos a plantar, cómo vamos a sembrar pepinos. Entonces, vamos a poner la mezcla de tierra que siempre os recomiendo, ¿verdad? Que es el sustrato universal del HM3 y el humus de lombriz. Las proporciones, 70% de sustrato, 15% de humus de lombriz y otro 15% de estiércol de caballo currado de más de dos años. Está tamizado y está todo hecho, una harina fina, apta para poder preparar este semillero de pepinos. Así que vamos a preparar un listado como lo mismo lo hacemos con todos los vídeos, todos los materiales que estamos preparando en el canal, ¿verdad? Como hacemos este semillero de pepinos, voy a crear un listado en donde vamos a ver todo el desarrollo del pepino, desde la semilla hasta que llegaremos a plantarlo en la huerta, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a seguir todo este camino, todo este proceso y su desarrollo hasta la recolección, ¿verdad? Voy a colocar fechas para que veáis cómo se desarrolla, ¿verdad? El plantel y hasta el final. Bien, una vez que tenemos lleno la bandeja de tierra, vamos a empezar a sembrar la semilla de pepino. Bien, como esta semilla es una semilla profesional y que yo sé que va a salir, yo suelo plantar una a una. Pero, si no tenéis la seguridad de que la semilla es de calidad, entonces, mi recomendación es pongan dos o tres semillas por seguridad, ¿verdad? Y luego tendrán que repicar. Yo me voy a ahorrar esto porque sé que esta semilla es buena, ¿verdad? Y que sale casi toda, así que no voy a poner dos semillas porque me quiero ahorrar lo que es el repicado. Y si alguna faltaría, pues no pasa nada, ¿verdad? Sé que me veis con la sembradora aquella de caraca normalmente, pero en este caso esta semilla no es tan pequeña, entonces, como quiero ponerte una en una, prefiero hacerlo manualmente, ¿verdad? Bien, vamos a devolver lo sobrante, ¿verdad? Ahora simplemente voy a profundizar un poquito a la semilla, no mucho, 3-4 milímetros nomás, ¿verdad? Para que a la semilla no le cueste mucho a la hora de brotar y tratar de salir, pues no le cueste mucho salir, ¿verdad? Entonces simplemente la vamos a profundizar un poquito y vamos a completar con turba lo que nos falta, ¿verdad? Con nuestra mezcla de turba, humus de lombriz y estiércol de caballo. Y para finalizar vamos a poner nuestro ingrediente que siempre os lo presento y os lo recomiendo que es el fertilizante de remolacha, que es lo que la planta necesita en su primera fase, los nutrientes, para poder desarrollarse, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este primer riego. Yo lo hago siempre así, es mi técnica, puede ser que haya, haya quien no esté de acuerdo, ¿verdad? Con mi técnica, pero cada uno tiene su, su forma de hacerlo. Yo, esta es mi forma, es la cual os presento, sé que funciona, por eso os la presento. La remolacha es un fertilizante orgánico, por lo tanto no utilizamos químicos que no son de la misma naturaleza, ¿verdad? Esta remolacha es resultante del proceso de, de la fabricación del azúcar. Y con toda la fibra que queda, pues luego se crea este fertilizante, ¿verdad? Y que es un muy buen fertilizante. Cuando lo probaréis os vais a dar cuenta que es un buen fertilizante. Y además natural, ¿verdad? Y lo encontraréis en los viveros de, de, de vuestra ciudad de donde estéis, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí el vídeo de la siembra de, de, de pepinos, en estos, en esta bandeja, en estos alveolos. Nos vamos a llevar al invernadero y vamos a, a preparar en diferentes estados de su desarrollo, en distintos vídeos, crearé un listado y vamos a ver qué tal se desarrolla este plantel hasta que lo llevamos a la huerta, lo plantaremos y hasta la recolección de, del fruto, ¿verdad? De los pepinos. Bien, si os ha gustado esta siembra de pepinos, os invito a que os suscribáis, darle me gusta o no me gusta y compartir para que podamos convertir este canal en una referencia. Aquí seguiremos preparando semilleros de todo tipo de, 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 de plantas para que todo el mundo pueda saber qué técnicas utilizo para preparar mis, mis semilleros, ¿verdad? Bien, os deseo que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.